Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stand.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradox NFL y tenemos otra semana extraña, inusual, inexplicable con equipos que de alguna manera están dando la sorpresa contra franquicias que se supone son más grandes, más fuertes, más consistentes en esta temporada. Así como en la semana 8 tuvimos a varios mariscales de campo que salen de la nada y sacan resultados importantes, aquí también tuvimos equipos que me atrevo a llamar sotaneros, pegándole a los supuestamente equipos grandes de esta temporada. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos, estamos transmitiendo a través de youtube.com diagonal cuartigol, a través de la cuenta de Twitter de Cuartigol y por supuesto también a través de facebook.com diagonal cuartigol. Igualmente un saludo a todos los que están escuchando este episodio ya grabado en formato podcast, el podcast se llama por supuesto Cuarta y Gol con Rudy Jacinto. Platiquemos sobre los resultados NFL de semana 9. Fue el día opuesto, dice Jaime Rojas Trejo. Sí, me imaginé a todos los equipos de la NFL con su foto esta, ya sabes, con los colores invertidos y era un mundo paralelo, no un mundo bizarro NFL. Me encanta ver cómo se comen sus palabras después de criticar a los Titans, dice Juan Lego. Bueno, ya estoy satisfecho con la victoria de los Titans, no creí que fueran a ganar el resultado y yo no despejo las dudas que tengo de la ofensiva. En realidad fue la defensa y sobre todo Matthew Stafford que le entró el espíritu de Carson Wentz al cuerpo, el que pues termina costando el partido, pero bien por Titans, ya le pegó a los Buffalo Bills, ya le pegó a los Chiefs, le acaba de pegar a los Rams, pues qué más quieren, no? Ahí van a ser contendientes. No los tengo en la cima de la AFC, pero sus resultados ahorita sí los tienen posicionados en ese lugar. Pero damas y caballeros, antes de lanzarnos vamos a hacer lo que nos gusta llamar el reto Joker y el reto Joker por supuesto es el reto de la aplicación de delivery móvil Joker en el cual nosotros metemos algunos pedidos y en 15 minutos o menos debe de estarnos llegando este producto. Tenemos un código promocional para todos ustedes, un código exclusivo para Cuarta y Gol en compras de 140 pesos reciben 100 pesos completamente gratis. Así que vamos a entrar a la aplicación, la están viendo aquí a mi derecha, esta es la maravillosa aplicación de Joker y vamos a hacer compras. Vamos, yo voy a meter dos productos y ustedes van a meter el tercero. ¿Para qué? Para confirmar, para que me crean que realmente son los de Joker los que están entregando en tiempo real y no que están aquí afuerita con el paquetito ya preparado, no? Esto va a ser una compra chica, no va a ser con nuestra promoción, no va a ser válida porque no llegamos a la cuota, pero de todas formas aquí es lo que tendrían que hacer. Entran a promo, PS-medio, Cuarta y Gol 100 y con eso, pum, ustedes lo meten. En mi caso, pues ya me agoté mi cupón. Ustedes con eso ya están recibiendo 100 pesos de descuento en compra de 140. Le damos una buena propina del 15% a nuestros Delivery Guys y mentemos el pedido. ¡Vámonos! Tienes 15 minutos Joker, ahorita son las 10.48. A ver si es cierto que nos cumplen en el reto. Vamos con los resultados de esta semana, damas y caballeros. Tenemos, por supuesto, que empezar con uno de los mayúsculos, mayúsculos, mayúsculos descalabros de la semana. Alguien que me explique qué demonios le pasó a Josh Allen el malo contra Josh Allen el bueno. Y no, Josh Allen el bueno no es el de Buffalo Bills y Josh Allen el malo no es el de los Jacksonville Jaguars. Pedazo de sorpresa. Buffalo 6, Jaguars 9, lo que seguramente será una de las derrotas más dolorosas de toda la temporada. Josh Allen captura a Josh Allen. Primera vez que un defensivo captura a un coreba con el mismo nombre en la historia del NFL. Y por si fuera poco, también tuvo una intercepción importantísima en el tercer cuarto. Esa serie ofensiva de Jaguars terminó con un gol de campo, como las otras series anotadoras de Jaguars. Y con eso les alcanzó. No hicieron mucho la ofensiva. En realidad aquí fue una actuación defensiva formidable de los Jacksonville Jaguars. Pero también unos Buffalo Bills que estuvieron en la lela total, ¿no? O sea, verdaderamente no se presentaron al partido. Tres entregas de balón para estos deals de Buffalo. Un Josh Allen que parecía más el de 2018 que el de 2020 que nos impresionó por muchos momentos. Se acercan los Bills al final. Termina habiendo un fumble que recupera a Jaguars. Y con eso se termina el partido. Trevor Lawrence, 8 de 11, 67 yardas en dos series ofensivas que terminan con tres puntitos. Carlos Hyde, 67 yardas. No pudo jugar Jim Robinson por lesión. Y bueno, ahí lo tienen. Pataditas suficientes. 21 yardas, 39 yardas, 55 yardas con Matthew Wright, el pateador de los Jacksonville Jaguars. Y con eso se llevan el resultado. ¿Cómo lo vieron? Y no le marcaron fumble a Jacksonville, nos dice Jaime Rojas Trejo. Efectivamente, muchos se fueron en Survivor en este partido. Leopoldo Andrade nos dice, ese es el rompequiñelas. Partido sorpresa, sin duda. Josh Allen siempre confié. ¿En cuál de los dos? Es muy confuso hablar de Josh Allen esta semana. Este es su nivel, nos dice Sócrates Monroy. Búfalo no le ha ganado aún a un buen equipo. La división es de Nueva Inglaterra. Órale, órale, perfecto. Espárragos, pedí a Rossi Barragán ahí en Joker. Bueno, será la próxima. Sí se me antojaban. Cebollas, decía Pedro Sigala. Todavía ya teníamos cebollas en el refri, por eso no me animé. Pero qué cosas, ¿eh? También vamos a hablar de sorpresas como la de Denver que pide Pedro Sigala. Por lo pronto, ahí tienen la forma de descargar la aplicación de Joker, de meter el código y hacer sus compras en lo que terminamos este programa. Aprovechen, código exclusivo para la comunidad de Cuarta Eagle. Miami 17, Houston 9. ¿Regresó Trout Taylor? No lo hizo muy bien, ¿eh? Yo esperaba más de Trout Taylor. En esta ocasión se vio muy, muy, muy oxidado. Tres intercepciones. Dolphins anota 14 puntos en estas recuperaciones de balón. Dolphins no hizo nada al ataque. No jugó a Tudotango Bailoa. Estuvo Chaco y Reset. Pero con la actuación defensiva fue más que suficiente. Le pegaron al quarterback de Texans con Sacks. Cinco veces distintas. Casi todas fueron con Emmanuel Ogba. Una ofensiva, pues lo dijimos, hizo poco. Pero podemos destacar a Mike Gesicki con una recepción increíble a una mano que se fue para 18 yardas. Entonces, pues bien por los Dolphins, ¿no? Tenían récord de 1 y 7. Bueno, ahora tiene récord de 2 y 7. Todo un buste ese Tua. Bueno, denle chance. Digo, ya sé que la temporada no ha sido magnífica para Tua, pero aquí ni siquiera jugó. Si lo queremos culpar por la lesión, bueno, se vale, ¿no? Pero, pues aquí no jugó Tua. Entonces, ¿qué le podemos pedir? Nos dice Lopoldo Andrade. Su futuro, el de Tua, está fuera de Miami. Black Tepes nos dice, no vi el juego de Bills. Pero ¿no será que empezaron a dar pase largo todos alborotados en vez de establecer carrera? Fue una tendencia de varios equipos que perdieron hoy. Y sí, efectivamente, hubo equipos que estuvieron muy desesperados con resultados que no se podían creer. Vamos, otra sorpresa. Me parece que esta sorpresa también. Y en Atlanta, Falcons 27, Santos de Nueva Orleans 25. Yo tenía a los Santos para ganar el partido. La realidad es que al final, Falcons quería falconearla, ¿no? Querían entregar el resultado. Hicieron todo lo posible para hacerlo. Falcons dejó ir una ventaja de 18 puntos. Y la tenían en el cuarto cuarto. Y Saints, de forma increíble, alcanza a acercarse. Pero, en su última oportunidad para llevarse el partido en tiempo regular, pase de 64 yardas a Cordero Patterson. Había estado jugando aceptable ya la defensiva de Saints en la segunda mitad. En esta jugada colapsaron por completo. Y tenemos la patada de la victoria de John Hoku conforme se acababa el reloj de tiempo regular. Bien, por este Cordero Patterson, 126 yardas, 6 recepciones. Matt Ryan superó la marca de las 300 yardas por tercera vez en 4 semanas. Lo hizo sin Calvin Ridley. Recuerden que este jugador estrella fuera por tiempo indefinido por salud mental. No sabemos si vuelve a jugar esta temporada o no. Lo importante es que se recupere. Defensivamente, los Falcons mantuvieron a los Santos a solamente 3 puntos durante 3 cuartos. En el cuarto cuarto, ese sí fue de los Saints. Y vamos, aquí Trevor Simeon en su primera titularidad con el equipo. Juega como el Trevor Simeon que habíamos visto en muchas, muchas, muchas otras ocasiones. Saints, muchos problemas. Tres oportunidades convertidas de 10 en terceras oportunidades. Imagínense, 3 de 10. O sea, inoperancia ofensiva total. Despejando cada que podían. Rebotan el cuarto cuarto. Muy poco, muy tarde. Me sorprendió que Falcons sacara el resultado. Pero vamos, Falcons fue mejor durante largos compases del encuentro. Y era justo y necesario también que Falcons se llevara este resultado. Los Saints, ¿qué onda? Nos dice Lopoldo Andrade. Le ganan a Tampa. Y ahora pierden contra Falcons. Sin consistencia. Y sí, creo que inconsistencia es la palabra que define lo que está sucediendo a lo largo de toda la NFL. Semana 7, semana 8 y ahora semana 9 me parece ha tenido resultados muy impredecibles. Muy erráticos. En general de semana 7 a semana 9 me parece que no han sido juegos tan vistosos. Empezó muy fuerte en ese sentido a nivel espectáculo la NFL. Ahorita sí siento que se está llenando. No sé si es por lesiones, por ausencia de corebacks. Porque la NFL acomodó el calendario para que los primeros juegos fueran más espectaculares. No lo sé. Pero me parece que estas últimas tres semanas nos han quedado un tanto a deber. Insisto, a nivel espectáculo. Pasamos al Giants 23, Raiders 16. Raiders visitaba. Raiders tenía todo para llevarse este resultado a pesar de la trágica noticia. Todo este pesar que tenía el equipo. Primero con la salida de John Gruden. Polémica, pero salida al fin. Y ahora con el accidente provocado por Henry Rocks en Las Vegas. Ya fue cortado por el equipo. Espera su día ante la corte. Y seguramente irá a prisión por muchos, muchos años. Yo creí que Raiders iba a poder sacar este resultado. Jaime Charrendiette dijo, no. Este golpe anímico es distinto al que tuvieron con John Gruden. El de John Gruden unificaba. Este de Henry Rocks los dejaba mentalmente aturdidos. Y así jugaron. Estaban mentalmente y emocionalmente, sobre todo, agotados. Porque te están invertidos aquí los resultados en pantalla. Ya nos está ayudando producción a invertirlos. Muchas gracias. Pero vamos. Aquí me parece que esta victoria se la tenemos que conceder a los gigantes. Gracias a Xavier McKinney. Hizo todo lo posible este safety Xavier McKinney para llevarse el resultado. Un pick six de 41 yards en el tercer cuarto. Una intercepción importante en el cuarto cuarto. Les deja el balón a los Giants a su ofensiva en medio campo. Y además corrieron bien los gigantes de Nueva York en esta. La que espero sea la última ausencia de Second Barkley. Ahora utilizaron a Devontae Booker. Y lo usaron bien. 21 acarreos, 99 yardas. Y de pronto los Giants a un partido y medio de colarse a la postemporada. Me pareció escuchar un claxon. Creo que Joker ya está llegando. Fantástico. ¿Y qué les puedo decir de los Raiders? Entregas de balón de Derek Carr. Las dos que ya mencionamos. Y además una infame falla de Daniel Carson. Una patadita de 25 yardas que fallan. La patada más corta que falla en su historia, en su carrera. Una cosa verdaderamente trágica. Pasamos al Patriotas 24. Carolina 6. Un partido que parecía competitivo en la primera mitad. Y que se descompone por completo en la segunda. Patriotas jugó bien. Arriba de expectativa en la segunda mitad. Pero la primera fue bastante, bastante flojita. Hubo dos entregas de balón. Hubo un fumble y una intercepción de Mac Jones. La defensiva de Carolina se comportó bastante bien. También limitaban al equipo a goles de campo. Y además tuvieron dos series ofensivas de touchdown. De más de 75 yardas. Pero en la segunda mitad. Bill Bellichica hace los ajustes. Y Sam Darnold empieza a ver fantasmas. Y por eso pusimos el fantasmita ahí en el ícono de los Patriotas de una Inglaterra. Porque este fue el Sam Darnold de antaño. El Sam Darnold que recordábamos. El Sam Darnold que todos temíamos pudiera aparecer ante las Panteras de Carolina. Y ahí está. Una vez más. Nos dice Lopold Andrade. Esta división se puso buena. Bueno, estaba hablando sobre la AFC West. Pero también está buena ahora la AFC East. Todos con cinco victorias. ¿Por qué el logotipo de Nueva Inglaterra es un fantasma? Sam Darnold se puso a ver fantasmas contra los Patriotas. Hace varios años. Y ahorita parece que volvió a suceder. Joker acaba de llegar. Fantástico caballero. ¿Cómo estás? Muy bien. También gusta salir en cámara. Saludar al público. Tenemos aquí a gente de todo México. Ahí está. Fantástico. Y tenemos también el pedido. También tenemos a la cachorrita ladrando. Pero bueno. Acaba de llegar el encargo de Joker. Lo hizo en tiempo y forma. Un agua. Dos aguas. Tortillas. Fantástico. Ya sé que voy a cenar. Y unas palomitas. Muchísimas gracias caballero. Excelente noche. Ahí lo tienen damas caballero. Joker cumple su reto. 15 minutos. Joker nos entregó todo lo que pedimos a estudios de cuarta y gol. ¿Qué les puedo decir de Carolina? Pues ya lo sabíamos desde hace semanas. Pero terminamos de confirmarlo. Sam Darnold no es la solución para la franquicia. Qué lástima y qué desgracia que una vez más Pantera se haya equivocado con el mariscal de campo que seleccionó. El año pasado, Terry Bridgewater. Contrato fuerte por dos años. Juega uno y le tienen que liquidar el segundo. Terminan pagándole mucho dinero. Queda como uno de los jugadores con más dinero muerto en esta temporada 2021. ¿Qué hacen en este off-season? Van por Sam Darnold. Pagan una segunda ronda. Como se le acaba el contrato, entonces le ofrecen una extensión por dos años. Y creo que les va a salir muy caro el error. Panteras no tiene la respuesta. Y cualquiera que estuviera esperanzado con Panthers hace varias semanas. Creo que ya se puede quitar esa idea de la cabeza. Leopoldo Andrade dice... ¿Dónde está la cerveza artesanal? Mi Rudy, todavía nos quedan bohemias de trigo que pedimos en el Thursday Night Football. Fue un six-pack. Entonces, pues ya no quise pedir cerveza. Pero seguramente en un programa futuro lo haremos. Fantástico. Y nos dice Armando Robledo, con toda razón del mundo. La pelea por Deshaun Watson va a estar buena en el off-season. Y sí, con todo y problemas legales. Va a haber mucho equipo desesperado en este off-season. Creo que Texans sí saca dos primeras rondas. Y bastante, bastante propina. Vamos con otra de las sorpresas de la jornada. Broncos 30, Dallas 16. Pues pronosticamos paliza, damas y caballeros. Pero era en sentido contrario. ¿Qué pasó aquí? Broncos dominó en todos, todos, todos los momentos del juego. Increíble lo que sucedió aquí. Los Broncos, pues hicieron todo. Estoy realmente haciendo recuento. Parecía que tenían 15 Von Millers en la defensiva. Y lo acaban de exportar a los Rams. Increíble que Broncos venda a Von Millers. Enfrente a unos vaqueros de alas que vienen hechos lumbre en ofensiva. Y los domine. Yo sospecho aquí que Dak Prescott no está de nada sano. Que forzaron máquina. Que creyeron que este partido iba a ser un trámite. Y pues tómala, ¿no? Reprobados en todas sus líneas. Casi, casi como para poner a Cooper Rush en el juego. A ver qué podía suceder. Y aquí creo, sobre todo, que se nota la ausencia del tackle ofensivo. Eteron Smith. Y bueno, por ahí estuvieron atacando todo el tiempo los Broncos a Dak Prescott. Que poco, muy poco pudo hacer en realidad. Von Millers era el problema, nos dice Lopoldo Andrade. Varios lo pensaron. Jaime Charrandieta lo comentó, ¿no? Que Von Millers quiso hacer una fiesta. Nadie lo siguió. Se enojó, se fue del equipo y... ¡Voilá! Primer resultado. Y le pegan a los vaqueros de Dallas. Broncos tiene un récord de 5 y 4. Broncos sigue en la pelea divisional. Y Dallas va a estar bien, ¿no? Vamos. Hay mucho que hacer ahí. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? En realidad, ¿qué les puedo decir sobre este asunto? Y pues ya está. Pasamos al siguiente partido. Cleveland 41, Cincinnati 16. Yo creí que Cincinnati se iba a llevar el resultado. Y nada, damas y caballeros, finalmente Cleveland con mucho orgullo, con mucha decisión, con mucha determinación. Termina sacando una paliza total sobre Cincinnati. Denzel Ward con un pick 6 temprano. En la primera cierra ofensiva marcó la tónica del partido. La secundaria de Browns estuvo muy fuerte. Fue esta defensiva asfixiante que habíamos visto por momentos en la temporada. Pero que le costaba mantener ese nivel ante la inoperancia ofensiva de Baker Mayfield. Y bueno, lo poco que hacía también Odell Beckham Jr. en el campo. Hay que decirlo. Troy Hill defiende una cuarta oportunidad. A sota un pase Joe Burrow. Tenemos un touchdown de 60 yardas de Donovan People Jones. Disculpen. AJ Green recuperó un balón en un fútbol forzado por John Johnson. Y pues vamos, ahí tenemos una patadita de 27 yardas. Simplemente Cincinnati se vio muy abajo, muy rápido en el marcador. Golpes anímicos decisivos los que estuvo asestando Clinton a lo largo de todo el encuentro. En Nick Chubb les hizo verdaderamente como 15 autopistas distintas en este partido. Y vamos, 137 yardas es lo que permitió la defensiva de Cincinnati. O sea, a Chubb. No, no hay forma. O sea, les corrió, les hizo lo que quiso. Todos sus dos touchdowns. Lo hizo en solamente 14 carreras. No sé, caballeros. Dominio total de Nick Chubb. Y ante la ausencia de Kareem Hunt. Yo sigo viendo y entendiendo por qué para mí Nick Chubb es el mejor corredor de la NFL. Yo sé que a muchos les fascina Derrick Henry. Lo respeto. A mí me gusta más lo que hace Nick Chubb. Creo que él encaja en cualquier sistema. Derrick Henry solamente en sistemas específicos. Y lo hace muy bien. Pero yo quiero a Chubb en cualquiera de mis equipos. De Cincinnati, pues ¿qué les puedo decir? Muchas entregas de balón de Joe Burrow en las últimas 4 o 5 semanas. Hablamos de 7 entregas de balón. D. Higgins se vio bien. Por fin reaparece en la temporada. 78 yardas, 6 recepciones. Muy calladito Jamar Chase en esta ocasión. Joe Mixon jugó bien. 110 yardas totales. Dos touchdowns. Pero vamos, ¿no? Taqueando mal. No pudiendo detener a Nick Chubb. Necesitas mucho más para contener a este equipo de Cleveland. Entonces de pronto se va Odell Beckham Jr. Algunos dirán, Odell, ¿era el problema? No lo sé. Pero Cleveland saca un fenomenal resultado. Y la AFC North sigue calientita. Calientita. Baltimore 34. Minnesota 31. Juego que se va a tiempo extra. ¿Cómo le hacen los Vikings para seguir perdiendo partidos de esta manera? ¿No se cansan? ¿No se aburren de encontrar nuevas formas de perder en esta temporada? Todas dramáticas, todas sufridas, todas tan cerquita y le encuentran la forma de arrebatarle la derrota a las garras de la victoria, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen, no? Qué difícil ser fan de los Vikings. Verdaderamente. Un abrazo a él, este EBC que estuvo viendo el partido nuestro, nuestro vikingo viajero. Y sé que está harto de cómo este equipo está operando, ¿no? Tienen el talento suficiente para sacar resultados. Iban arriba 24 a 10 en el tercer cuarto. Dalvin Cook jugó bien. Kirk Cousins se vio adecuado. Colapsó la defensa. Y Mike Zimmer es un coach defensivo. O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Es una unidad que puede competirla cualquiera, pero también nos queda claro. Le falta un factor X, le falta algo verdaderamente para poder cerrar los resultados con mayor contundencia. Yo estoy pensando que esto va a ser el último año de Mike Zimmer. Yo creo que no va a aguantar mucho la afición el estar perdiendo partidos de esta manera. Baltimore venía de semana de descanso. Se vio muy dormido por momentos importantes del partido, pero pausa, segunda mitad, reaparecen, rebotan. Tres series ofensivas consecutivas para touchdown. Y ya en el tiempo extra consiguen el resultado. Así que Baltimore sigue ascendiendo, Minnesota sigue cayendo. Leopoldo Andrade nos dice, los Vikes solo conocen el dolor. Y Black Tempest nos dice, a mí me gusta más Alvin Kamara que Derrick Henry. También muy válido. Kamara mucho mejor amenaza por la vía aérea. Black Tempest nos dice, te tengo otro drama peor que el de los Vikings. ¿Cómo le hace Harvo para seguir manteniendo a Martindale en el equipo y justificar esa defensiva? Sí, hay muchos, muchos, muchos problemas en el costado defensivo de los Baltimore Ravens. Subestimaron la baja de Matthew Judon en el offseason. Ahorita está hecho lumbre con los Patriotes de Nueva Inglaterra. Y me parece que Ravens no ha podido suplirlo. Pero tampoco sé si en estos momentos Ravens tiene el talento suficiente para buscar alternativas. Vamos, hay que fabricar mucho pass rush. Y esta es una fórmula peligrosa porque dejas un poco más desprotegida la parte secundaria del campo. Vamos con los Ángeles Chargers. Ganan 27 a 24. Unas Águilas de Filadelfia que los hicieron sufrir y sudar la gota gorda en este partido. Encontraron un ritmo con pasecitos cortos porque Águilas ni presionaba ni iba a Pressman. O sea, Águilas aguantando, 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 concediendo estos pasecitos cortos, disciplinados los Chargers para conseguir esas yarditas. Y consiguieron muchas yarditas. 445 para ser exactos. Justin Hervey les hizo lo que quiso, pero insisto, no fue con bombazos. Fue más con un partido metódico y controlado. A mí me deja tranquilo a nivel de evaluación que Justin Hervey te pueda sacar un resultado de esta manera. Cayó en el pecado de los jóvenes que de repente quieren caer en el pase profundo, en el bombazo. La jugada grande fue tranquilo, fue pausado, sacó el juego. Eso es lo que daba la defensiva. Eso es lo que había que tomar. Chargers se quedó con el balón. Quedan 6-0-8 en el reloj. Filadelfia acababa de empatar el partido. Hervey solamente lanzó un pase incompleto en esa serie ofensiva final. Y un acarreo de Austin Eckler de 16 yards nos deja el gol de campo de la victoria con Dustin Hopkins. Una patadita sencilla. Un drive fantástico de Chargers. Muy similar al que le aplicaron los Patriotas a los Chargers la semana pasada. Tienen un muy buen coreback los Chargers. Tienen talento en todas sus líneas. Águilas los puso a sudar. Y pues ya está. Eagles competitivo. Corrieron bien con el balón como se esperaba. La defensiva de Chargers es muy mala contra el ataque terrestre. Jalen Hurts se vio bien sobre todo en la segunda mitad. Pases importantes con Dallas Goddard. Pases importantes con Devonta Smith. Una primera mitad complicadita. Pero bueno, Hurts una vez más demuestra que los mariscales de campo le pueden completar más del 80% de los pases a esta defensiva de las Águilas de Filadelfia. Increíble que los Chargers anotaran en todas sus series ofensivas de la segunda mitad. La ofensiva sí. Se habla mucho de eso. De que Jalen Hurts es el mariscal de campo franquicio o no. El problema, digo, sobre todo, está en el costado defensivo. Un montón de armas tienen los Chargers. Usa sus tres tight ends. Sí, a Donald Parham. Vimos un touchdown muy bueno de él en el costado derecho del campo. Jared Cook ha sido bastante útil a lo largo de la temporada. Estoy seguro que se me está escapando uno más. Ahorita me acuerdo del nombre. Pero sí, muy versátil Chargers en sus esquemas ofensivos. Para mí otra de las sorpresas de la semana, porque yo tenía aquí ganando a San Francisco. Arizona le pega a San Francisco 31-17. Lo hace a domicilio. Lo hace sin Caller Murray. Lo hace sin Ryan de Hopkins. Lo hace sin J.J. Watt. Y se le lastima Chase Edmonds en la primera jugada del partido. O sea, en la primera serie ofensiva, mejor dicho. Entonces, James Conner se estableció como el corredor de batalla en este juego. 96 yaras por tierra, 77 por aire. Tres touchdowns. Increíble lo de James Conner que ya está desde hace rato en doble dígito de anotaciones esta temporada. Y yo se los dije muchos años y nadie me creía. James Conner es buen jugador. Es un jugador muy útil. Es inteligente. Sabe usar su cuerpo. Las lesiones lo habían mermado mucho. Pero ahí está. Le dan la titularidad y es un caballo de batalla hecho y derecho. ¿Qué más quieren? Un jugador grandote que sabe atrapar pases. Buenísimo. Con eso tenemos para aprovechar una defensiva de 49ers muy, muy vulnerable y muy, muy parchada. Tampoco estaba AJ Green con Arizona. O sea, Arizona aquí se saca un resultado calibre galaxia. Calibre lotería. Calibre milagro. Calibre lo que ustedes gusten y manden. Yo más bien quiero hablar de San Francisco. Y quiero preguntar. ¿Qué hace Kyle Shanahan de Head Coach? ¿Qué hace Kyle Shanahan de Head Coach? ¿Qué hace especial en este equipo? Kyle Shanahan. ¿Qué está haciendo en estos momentos para que digamos, sí, Kyle Shanahan tiene que mantenerse en ese puesto. Está haciendo bien. Está avanzando. Vemos una progresión, una línea de avance con este equipo. Están atacando bien. Están defendiendo bien. Bueno, tiene muchas lesiones, pero vean cómo lo está compensando. Nada. Absolutamente nada. San Francisco ha perdido 10 de sus últimos 11 partidos como local. Increíble, pero cierto. Se les acabó el crédito del Super Bowl. De haber llegado al Super Bowl, ni siquiera de ganarlo. Kyle Shanahan lleva muchos años con San Francisco. La mayoría de sus temporadas han sido perdedoras. Y además me parece que es un coach que no aprende. Es un coach que valora demasiado la velocidad de sus jugadores y omite o obvia muchas otras cualidades de jugadores. Por ejemplo, como Trey Sermon en el backfield o por ejemplo de un Brandon Ayuk. Se casa con la velocidad, la sobreestima a un nivel enfermizo y descalifica o descuenta muchas otras habilidades de resultores y de corredores que le pueden ayudar mucho. Pero que finalmente no encajan tan perfectamente en su esquema. Y es alguien que se casa tanto con su esquema que se vuelve un esclavo de alguna manera de sus tácticas. No es un coach, tristemente, que sepa adaptar a los jugadores a su esquema. Así de sencillo. El jugador tiene ciertas cualidades. El esquema es A. El jugador es B. No encuentra a Shanahan la forma de combinarlos. Si el jugador no encaja, se olvida de ellos y los hace a un lado. Y pasó también con Dante Pérez. Y eso para mí es la señal de un head coach que tiene mucho que madurar, mucho que aprender. Que sí, su ataque ofensivo por momentos es importante. Su ataque terrestre por momentos sí es omnipresente, pero no le alcanza. Va muy justita la fórmula. No hay ajustes. No está la defensiva de 49ers para estar consiguiendo 31 puntos a Colt McCoy bajo centro. Aquí tiene que pasar algo. Y si no lo resuelven a lo largo de esta temporada, Yo, si fuera a San Francisco y si fuera aficionado, pediría la cabeza del head coach. Así de sencillo. No se puede estar sobreviviendo con actuaciones tan patéticas, con decisiones tan tristes y obviamente perdiendo partidos divisionales de esta manera. La defensiva de 49ers permitió 437 yardas, insisto, a Colt McCoy, sin DeAndre Hopkins, sin AJ Green. No hay forma ahí. Sin Chase Edmonds, ¿no? Sin receptor número uno, número dos y sin corredor número uno. Bueno, ¿a qué nos aferramos si somos aficionados de San Francisco? Absolutamente a nada. Corrieron apenas 39 yardas y entregaron el balón tres veces en este partido. Por mí, ya despidan a Kyle Shanahan. No veo para dónde vaya esta franquicia mientras él esté al frente del equipo. Triste, pero cierto. Green Bay 7, Chiefs 13. Un partido que Aaron Rodgers tuvo que ver desde su casa. Espero que lo haya hecho vacunado y si no, por lo menos lo haya hecho en silencio, sin estar tuiteando ni nada. Yo no escuché de Rodgers en domingo, así que supongo o asumo que así fue. Este no es el bálsamo que estaba buscando Kansas City, ¿eh? 13 puntos contra Green Bay y su corredor número dos, Jordan Love. Nos queda de ver y muchísimo, ¿eh? Tampoco vemos cómo le va a hacer Chiefs para recomponerse en esta temporada. El six españolo controla, domina, mantiene maniatado a Jordan Love, que jugó como todo el novato que es. Es un jugador de segundo año, pero vamos, no tuvo un partido importante el año pasado. Entonces, para efectos prácticos, es un novato, Jordan Love. En el cuarto cuarto alcanzan a meter un touchdown, creo que fue una cuarta oportunidad. Paso a la izquierda con Alain Nozard. Y pues hasta ahí. ¿Qué puedo destacar de Green Bay? Bueno, lo peleonero que fue AJ Dillon, lo peleonero que fue Aaron Jones. Que Devante Adams lo intentara, aunque hubo cero química entre Jordan Love y el pobrecito Devante Adams, ¿no? Jugadas claves. Jordan Love mantaba la ruta out, Devante Adams seguía corriendo en profundidad. O sea, verdaderamente una desconexión total. Me parece que Jordan Love va atrasado en el tema de ajustes, ¿no? De árboles, de cómo cambiar la jugada sobre la marcha. Me parece que estuvo bien en cuestión de manejar el bolsillo, navegar el bolsillo y demás. En sus progresiones lo vi realizando bien el trabajo mental que requiere la posición. Pero también donde lo vi reprobado totalmente fue en pases profundos. Sufriendo demasiado. Y pues bueno, tendrá mucho que madurar todavía. Yo si fuera fan de San Francisco, de San Francisco, sigo con San Francisco. Fan de los Packers. No estaría todavía convencido de que Jordan Love sea la respuesta. Lo que seguramente será la salida de Aaron Rodgers la próxima temporada. Entonces, sobre todo la defensiva de Packers me parece que esa es la palomita. A eso nos tenemos que aferrar. A eso lo tenemos que aplaudir. Han ido mejorando. Lo hicieron sobre todo con muchas bajas en el costado defensivo. Sobre todo la del cornerback número uno, Jair Alexander. Mantener a estos Chiefs a 13 puntos es una gran hazaña. Simplemente faltó la ofensiva para complementar y sacar una victoria que estaba muy a modo. Y que desgraciadamente por lo que yo considero malas decisiones Rodgers no pudieron conseguir. Entonces, bien por Chiefs por sacar este resultado. Pero ciertamente nos dejó un mal sabor de boca. Un sabor agridulce este partido de los Chiefs. Y creo que también a los Packers les debe de quedar un pésimo, pésimo, pésimo sabor de boca. Después de perder un partido que, insisto, estaba bastante a la mano. Y cerramos entonces con el resultado de los Titans con la mega sorpresa de los Tennessee Titans. Titans 28, Rams 9. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un partido en el que los Titans brillan sobre todo en el costado defensivo del balón. Me decían por ahí, bueno, los Titans y calladón de boca y demás. Vamos viendo cómo acaban los Titans. Yo sé que le han pegado equipos importantes, pero a mí no me dejó convencido el partido. Estamos aquí ajustando al marcador. Obviamente hubo una anotación tardía de los Rams en este Sunday Night Football. Perdón, Tennessee 28, Rams 16. Y pues bueno, creo que la defensa fue la que brilló. Pero obviamente Matthew Stafford con dos entrenas de balón ridículas. Sobre todo esa que lanza casi sin ver a modo trompo en su propia zona de anotación. Interceptado, pick six, se la regresan por supuesto. Kevin Byard anota esa jugada de pick six en el segundo cuarto. Primero parecía Carson Wentz, ya después parecía Blake Bortles. Dije una intersección más y este pobrecito va a parecer Sam Darnold. Se le estaban metiendo ahí varios espíritus al pobre de Matthew Stafford. Jeffrey Simmons apodera del partido. Tres capturas en este partido. La ofensiva hizo lo suficiente. No me pareció nada espectacular. Se estancó por momentos importantes del encuentro. Pero sacan una victoria importante contra el que a mí me parecía era el mejor equipo del NFC. No sé si lo tenga todavía en ese ranking. Y lo hicieron sin Derrick Henry. Eso es una de las mejores victorias que va a tener Titans en toda la temporada. Vamos, aquí con los Rams tenemos que hablar de decepción. Junto con los Bills. Junto con los Cowboys. Junto con los Packers. Junto con San Francisco. Era un horario prime time. Eran locales. Y no pudieron contra los Titans. Porque muy pronto en el partido, con errores propios, estuvieron en una muy profunda, profunda desventaja. Entonces, pues ni modo. A seguirse recuperando los Rams. Seguramente ascenderán a lo largo de la temporada. Pero este no era el debut prometido con el recién adquirido Von Miller. Y nos recuerden, damas y caballeros. Tenemos un partido el día de mañana. Un Monday Night Football que enfrentará a los Osos de Chicago contra los Pittsburgh Steelers. En estos momentos, los Steelers locales son favoritos por 7 puntos. Un over-under muy bajo de 39 puntos. Son los puntos esperados combinados entre las dos franquicias. Entonces, esperen un duelo defensivo. Yo creo que TJ Watts se apodera de este juego. No creo que los Osos tengan la línea ofensiva para contenerlo. Tendrá que correr bastante Justin Fields por su vida. Aquí hay peligro. Peligro, peligro. Son muchos 7 puntos. Pero creo que gana Steelers. Y creo que de alguna manera van a lograr cubrir la línea. Me encanta darle esos 7 puntos. Porque la ofensiva es muy mala con Big Ben y compañía. Pero creo que la defensiva tendrá por ahí un... Provocar una entrega de balón con campo corto. Un pick six. Un fumble six. Algo harán para que este marcador sea mayor a favor de Steelers. Que un touchdown. Mike Tomlin está 0-3 en contra de los Bears. Pues bueno. No era contra estos Bears. Veremos cómo le va a Mike Tomlin en Monday Night Football. La defensa de Rams también queda de ver. Nos dice Black Tepes. Por supuesto. Por supuesto que queda de ver. Sin Derrick Henry era predecible que iban a pasar. Termina corriendo bien Andrew Peterson. Vimos ahí un ataque balanceado de todos los corredores. A mí el que más me gustó fue Deontay Foreman. Y eso no lo esperaba. Deontay Foreman, el ex tejano que se lastimó el pie de forma bastante grave hace años. Ha rebotado a lo largo de la liga. Yo le hubiera dado un par de series ofensivas más. Me gustó más que Adrian Peterson. Me gustó más que Jeremy McNichols. Titans aún tiene que ajustar ofensivamente. Pero la defensiva va bien. Así es. Y con eso, damas y caballeros. Nos despedimos del programa del día de hoy. Recuerden que tenemos ese fantástico código de Joker. Para que lo descarguen en su celular. Para que aprovechen la promoción. Gasten 140. Les regalan 100. Es dinero gratis. Si les gusta cuartigola, aprovechenlo. Es sencillo. Usan el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Joker llega en 15 minutos. Y al usar y descargar la aplicación, con ese código, le están ayudando también a Cuartigol. Así que damas y caballeros, espero que descansen. Que hayan disfrutado esta su semana 9. Yo, su Rudi Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba paradogenFL. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuartigol. La NFL no termina. La NFL no termina. La NFL no termina. La NFL no termina.